Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Hoy quiero compartir con vosotros el unboxing de las primeras gafas graduadas que compro por internet y me vais a permitir que esté eufórico, pero es que estoy alucinando con la eficacia que tiene esta empresa. Mirad, os voy a enseñar los tiempos que han tardado en atender mi pedido y es que realicé el pedido el día 19 de febrero y hoy es día 3 de marzo y ya tengo el pedido aquí. Es decir, han tardado simplemente 12 días en mandarme las gafas perfectamente graduadas para mí. ¿Y por qué digo simplemente 12 días? Pues porque es que resulta que las han enviado desde Noruega. Y ahora vais a flipar con el precio. Me han costado 19,90€. A ver, lo veo aquí, es todo en palpar. No, 19,50€. Es decir, tengo unas gafas graduadas perfectamente para mí, para mi vista, por 19,50€ y que me las han mandado desde Noruega. Estoy realmente alucinando. Y las he recibido desde el día que lo pedí hasta hoy. Tan solo han pasado 12 días teniendo en cuenta que han pasado dos fines de semana, obviamente. Entonces quiero compartir con vosotros la apertura y, no sé, a ver lo que nos encontramos dentro. Porque yo la verdad es que no soy optometrista ni oftalmólogo, pero bueno, si sirven, por 19,50€, ¿qué quieres que te diga? Entonces vamos a hacer la apertura. Hoy le he dado un beso al cartel y todo, cuando las ha traído. Es que me he quedado alucinado. Bueno, me informaron hace cuatro días que las habían enviado desde Noruega. Y, pues, tan solo ha tardado cuatro días en llegar aquí a España. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, aquí podemos ver que pone... Bueno, pues, no sé, pone mi dirección y... Sweden. Desde... Gampangen, Teleborg, en Sweden. A ver... Nada por aquí dentro. Bien, aquí tenemos... ¡Guau! Con una fundita de cuero y todo. Increíble. A ver... Bueno, aquí tenemos la factura. Bueno, la factura Delivery Note. Pues nada, precio 19,50€. Está la graduación. El modelo, Diego Negro Azul. Y nada, pues, pone gracias por la compra de las gafas. Para ExtraOptica es muy importante que nuestros clientes estén siempre satisfechos. Devoluciones. Si desea hacer una devolución. Y por aquí... Eh... Pues... Parece que una serie de consejos. A ver, en inglés, ¿dónde está? Bueno, esto está en unos idiomas. En inglés, aquí. ¡Hurray! ¡What! Estamos muy agradecidos de su elección y por su compra en... Con nosotros. Dice que... Que quiere que cambie tu experiencia en las gafas y que... Y que quieren que compres muchos más... Muchos más modelos de gafas con ellos. Que nunca las limpies con tu camiseta y que la uses el trapito que lleva dentro. Se supone que esto lleva un trapito dentro para limpiarlas. Que las puede descambiar las gafas y que si se lo dices a un amigo, dice... Que si le das la referencia de ellos a un amigo, pues parece que te regalan unas gafas. Bueno, eso tendré que comprobarlo, que no lo sabía. Que... Podemos ver más en su página. Pues nada, esto parece que es la garantía. Y por si hay que devolverlo... Perfecto. Y llega el momento de abrir las... A ver... Bueno, ¿esto qué es? A ver... Vamos a ver por aquí... Esto... ¿Hace un llavero? ¿Ves? Anda, un destornillador que fuerte. ¡Guau! Anda, mirad... Un destornillador... Con punta de estrella... Y... Y plano. A ver... Por aquí... Supongo que será para... Ah, qué bien... Para apretarlas. Mira qué detalle, hombre. Y... Bueno, a ver... Por aquí... Un trapito para limpiarlas... Y... Bueno, mis gafas. Supongo que se verá con ellas. A ver... Qué guay. Qué bien, qué se ve. Genial. Pues nada. Esto es todo. Esto tiene poquito más que enseñar. Parece que la calidad de las gafas es buena. Vamos, exactamente como las de la web. Ni más ni menos. Y por 19,50€, con mi graduación perfectamente realizada, poquito más se puede pedir. En fin, que dentro de unos días, si queréis, os explico cómo hacer el pedido y aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la globalización. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros, de darle un me gusta y todo eso. Chao, chao. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Chau! 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 Chau!